Somos como una bandera llena de colores. 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 Si me toca el corazón Raíz que gana mis guerras La guerra contra la guerra Y es tan buen dolor Raíz de toda la gente Raíz que esquiva la muerte Desde lo que hacemos a través de los versos, de la improvisación De la poesía popular Pues queremos también poner nuestro renito de arena Y aquí estamos para eso Porque de alguna manera hay que seguir denunciando las cosas tristes y mejorables que le pasan a este mundo Y por eso estamos aquí Sin esa raíz que será Sin esa raíz que será Hacemos un apoyo a todos niveles, sobre todo jurídico por la petición de asilo y refugio Y también lo que conlleva es la petición de apoyo para la búsqueda activa de empleo Búsqueda de ofertas de trabajo Formación para adecuar su currículo en las necesidades que tiene la sociedad canaria Y también labores como las que estamos realizando hoy de sensibilización de la opinión pública Sobre la realidad de migración Es un fenómeno que va a estar tocando a otros pueblos Pero que sabemos desde los canarios históricamente Que hemos tenido que también salir de este lugar a buscar un futuro mejor ¡Gracias! 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 Hoy somos muy encantados de descubrir una realidad que es la lucha contra la pobreza que es una parte de nuestro trabajo en Senegal. El Día de la Solidaridad nos marca mucho, es un ejemplo de acciones que nosotros podemos hacer en nuestro país para sensibilizar a toda nuestra población, para sensibilizar a todas nuestras autoridades para implicarse mucho en la lucha contra la población de Senegal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!